Con la videotienda de televisión digital UNE, puedes disfrutar de cientos de películas que puedes ver en el momento que lo desees, sin salir de tu hogar. Tú eres un cliente especial, por eso UNE te da más. ¡UNE! Otra vez el Cali, Jonathan para calle, el balón dentro del área, Chimlena al marco, ¡qué golazo! ¡De Martimo el golazo! ¡Gol! 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 ¡Del deportivo Cali, 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 Cali! ¡Gol, Cali, 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 Cali! ¡Gol! ¡De Martín Moral, camisa 10! ¡Qué golazo! ¡No, no, no, Nelson Ramos, no hay nada que hacer! ¡El balón junto a la red! ¡Y aquí en el coloso de Palma Seca! ¡Deportivo Cali tiene 3! ¡América 1! ¡Gol! 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 ¡Gol!